Compañeros, chicos, ¿a ustedes les gustan las bicicletas andar, rodar en bicicleta? Me encanta. Me encanta también. Me parece muy bien. Pues les cuento que en Nueva York todos los años bendicen a los ciclistas por lo peligrosa que son las calles de la ciudad. Ángel Villagómez nos tiene todos los detalles de esta situación. Querido Ángel Villagómez, ¿cómo estás? Así es, muy buenos días. Saludos desde Nueva York y les comento que bicicletas como estas fueron bendecidas este pasado fin de semana. En una tradición que lleva varios años aquí en la Gran Manzana. Poco a poco fueron llegando los cientos de ciclistas junto a sus bicicletas a la Catedral St. John de Divine de Nueva York para formar parte de una tradición que lleva más de dos décadas. Por los últimos 25 años hemos hecho esto. Invitamos a ciclistas, a todos los ciclistas, que vengan a pedirle a Dios por su bendición para cuando monten sus bicicletas y para rezar por esos que han muerto en los años pasados. Ciclistas que han muerto mientras montaban sus bicicletas. Bicicletas de todos los tamaños, estilos y hasta incluso de una sola rueda llegaron hasta esta iglesia. Bueno, justamente por la fe que tenemos nosotros y creemos nosotros que es nuestra herramienta la que nos acompaña. Queremos llegar bien. Yo soy mujer creyente y yo creo que es muy importante que los que tengamos mucha fe, vengamos acá a la iglesia para que bendiga, bueno, no solamente a la bicicleta, también a todos nosotros. Me motiva la creencia religiosa, mi credo, mi formación y que me gusta la disciplina para ir encarrilado en un programa. Aparte de los deportistas, personas que usan sus bicicletas como medio de transporte o trabajo también dijeron presente. Me motiva el que somos un ente social, vengo aquí a compartir, soy ciclista, uso la bicicleta para ir al trabajo todos los días, no tengo vehículo y es algo positivo para la ciudad. Siempre hablamos del medio ambiente, entonces esto motiva a que más gente use la bicicleta. ¿Y has tenido algún accidente alguna vez en la bicicleta? Bueno, me caí una vez porque tropecé con una piedra de noche, regresaba del trabajo. Bueno, y les comento que esta iglesia, aparte de bendecir bicicletas, también bendicen animales y varios objetos más durante el año. Esto es todo lo que tengo desde Nueva York, ahora regreso con ustedes allá a los estudios.